Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nahuel y hoy les traigo una receta que está increíble. Vamos a hacer alfajores marplatenses. No se pueden perder esta receta porque es muy, muy fácil. La receta con todas las cantidades exactas están al final del video. Así que, sin más que decir, vamos a ver cómo se hacen estos riquísimos alfajores. Para comenzar a hacer la masa de estos alfajores, vamos a comenzar cremando la manteca junto con el azúcar impalpable. Vamos a incorporar esencia de vainilla y le vamos a poner también ralladura de limón, de naranja, le vamos a colocar miel y vamos a comenzar a batir estos ingredientes. Recuerden que al final de este video tienen las cantidades exactas de cada uno. Vamos a incorporar siempre los huevos de a uno hasta que nos quede esta crema súper linda. Y por otra parte, vamos a tamizar todos, todos los secos. Vamos a colocar la harina, una pizca de sal, cacao amargo, bicarbonato de sodio, polvo para hornear y almidón de maíz. Todo esto lo vamos a tamizar dos veces. Y lo vamos a incorporar a la preparación anterior, integrándolos hasta que se forme una masa, así como están viendo ahora. Y la vamos a dejar reposar aproximadamente unas dos horas en la heladera, envueltas en papel film. Si la pueden hacer, por ejemplo, de la noche para la mañana, sería lo ideal. Una vez que la masa esté fría, la van a comenzar a estirar de aproximadamente unos 4 milímetros o 3 dependiendo el grosor que ustedes quieran sus alfajores. Los van a colocar en una placa enmantecada y enharinada y los van a llevar primero a la heladera aproximadamente unos 30 minutos antes de cocinarlos. Los van a llevar a horno a 180 grados por aproximadamente unos 12 minutos. Una vez que las tapas están frías, las van a rellenar con dulce de leche y van a armar entonces estos alfajorcitos. Si ven que el dulce de leche comienza a sobresalir por los bordes, los pueden emparejar con una espátula como lo estoy haciendo en este momento. Y ahora vamos a la parte de la decoración. Para la decoración de estos alfajores estoy utilizando un merengue italiano y los vamos a decorar con una espátula como si fuera una mini torta. Van a ir haciéndolo cada vez mucho más rápido y queda increíble este glaseado por fuera cuando se seca. De esta manera entonces vamos a decorar todos los alfajores. Si ustedes no quieren hacer este trabajo, también los podrían bañar directamente con chocolate semi amargo que también queda muy muy bien. Y lo van a dejar reposar aproximadamente unas 24 horas para que el merengue endurezca un poquito. Y de esta manera van a quedar estos riquísimos alfajores. Súper lindos, súper húmedos por dentro también y de esta manera los pueden guardar. Y así quedaron estos riquísimos alfajores. La verdad que no pueden dejar de hacerlos porque son muy muy ricos. Si te gustó este vídeo por favor suscríbete al canal haciendo clic en el botoncito rojo que aparece acá abajo y activar la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que publico un nuevo vídeo. Seguidme en todas mis redes sociales y nos estamos viendo en la próxima receta. Chau chau.